No es difícil, chicos. En 4 o 5 ronditas ya deberíais de sacarlo. A lo mejor la primera ronda failéis un poquito por el tema del timing del martillo. Pero en cuanto le pilléis el rollo al martillete vais a ver que es súper fácil de pillar. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. Bien. Ah, mira, Marcos también lo tiene. Ah, lo tiene hecho también. Reclos, sí, sí. Falto yo. Es sí, sí, eh. Es sí, sí de sacar. Vale, hay uno un reto que te dice, tienes que mantenerte en el aire no sé cuántos segundos. Bueno, eso se consigue haciendo que te golpeen los martillos. Fin. Vale, acuérdate, Recruz, vete al martillo ese del final. Vale. De la derecha, vale. Y vete frenando ya cuando empieces a coger la rampita que la peña. Bueno, un poquito más adelante tampoco nos hemos venido al sub. Joder, ahora por qué estoy yo aquí. Ahí estoy. Medio, perfecto. Vale, martillo el final otra vez, chicos. Joder, ahora me freno en seco, macho. Buah, tremenda caída. Yo terrible, terrible fregleo, eh, también. Bien. Ostras, Pedro, ya va flying, eh, Pedro. Pues como siempre. Vale, otra vez. Ahí está. Vale, o sea, tienes un minuto, o sea, dos minutos para hacerlo. O sea, que tranquilísimo, o sea. Tranquilísimo que aquí clasifica a todo el mundo, ¿sabes? O sea, es muy raro que no clasifique a todo el mundo. Se hace ACP, si por eso regalan nada más que... Ahí está. Con esto, ¿sabes? Claro, porque puede ganarlo un montón de gente. Uy, marquitos, madre mía. Papasito, marquitos, vete, vete al martillo de la derecha. Ese martillo no vale para nada. El martillo de la derecha es el idóneo. Ocho, martillo de la derecha, el del fondo, el del fondo de la derecha. Esos no, esos no, Marcos. Ahí estoy. Ay, madre, Marcos. Marcos, papasito, vete al martillo de la derecha del fondo. Esos no. Y es eso que la están liando, parda. No te clasificas, papasito. Uy, hostia. Cuidado, ¿eh? Madre. Terrible hostia, ¿eh? Es el martillo, el martillo del fondo, Marcos. Bueno, si también te vas a clasificar, pero... Un puntito le falta. Pero si fuera... Bueno, no sé si en todas las rondas... Creo que dependiendo si es final o si es una partida normal, hay más o menos tiempo, ¿eh? Ah, claro, dependiendo la partida... Primera yo creo que clasifica a todo el mundo precisamente para evitar, pues eso, que nadie se quede fuera. Sí. Porque fíjate que alguno todavía se quedará fuera. Yo creo que hay más de uno. Ocho de quince llevas. Hay uno parado, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Cómo? Hay uno parado, sí. Denunciar. El mongus. Buenísimo. Ala. Inactividad. No falla, ¿eh? No falla. Me gusta... ¿Cómo me gusta banear a la gente? Hay uno que lleva seis de quince. Sí. Lo estoy viendo. Ya no hace nada. No consigue esto ni hardobinos. ¡Ojo! ¡Madre! ¡Tenunciadísimo! Ala, se acabó. Cuidado, grande, grande. Grande, chicos. Buenas jugadiñas. Ahí está. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Le echamos ahí unas partiditas hasta que tengáis todo esto y luego nos vamos a las squads. Vale. Vale, chicos. Aquí a menos que veáis una puerta abierta. ¿De acuerdo? Y de... A buscar martillos. Vale. Martillos directamente, ¿sabes? Ok. Vamos a ver. Vale. Lo suyo es ponerse como de un lado y luego saltar hacia adelante el martillo. Para ponerse la trayectoria. Ahí estamos. Vale. Han abierto puerta. Cuidado. Bien. Recru. Martillo, eso es. Sí, señor. Ahí. ¡Ostras! Así me pega para atrás el martillo. ¿Me ha pasado alguna vez que me ha mandado el martillo en vez de para adelante? Me ha mandado para atrás. Otra vez. Vale. Cuidado. Martillo de nuevo. Hay una puerta abierta, con lo cual... Aprovechamos. Yo de momento voy martillos. ¡Oh! Ojo, cuidado. Y ahora ya de aquí y directamente para abajo. Ahí estamos. Te recomiendo que pilles este primero porque el resto te van a mandar uno contra otro. Ah, bueno. Es uno contra otro. Pero vamos, si ya estás ya en la recta final. Sí. ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! Vale, vale, Pedro. Pedro yo creo que está intentando hacer ensayo-error, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Pedro está ensayando. Mira el pingüino. Ahí el pingüino dando vueltas. ¡Sí! ¡No te pongas nervioso, pingüino! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Muerto! Han entrado todos. Sí, sí, sí. Todos toditos. Sí, ¿sabes? O sea, ahí pueden entrar... O sea, de hecho puede ganar todo el mundo. Ya. Pero claro, hay que espabilar, ¿sabes? Sí. La de subir por encima de los muros, cuidado, ¿eh? Esa es la más... Encima de los muros, ¿cuál es? ¿No será esta? No, 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 no. Ah, la que me has enseñado antes. La última que hemos jugado en la anterior. Bueno, la que te decía antes que era la última. Sí, 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 sí. Vale. ¡Cabecita! ¡Cabecita loca! ¡Qué pasa, guapo! ¡Cabecita! En esta, por lo que he entendido, para los de PC hay algunas cosas que están bugueadas. Por eso las bolas esas las vemos debajo de tierra. Pero, por ejemplo, para los de la Switch, ellos ven bolas, ¿sabes? ¿Las bolas del final? Sí. Sí que las veo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Pilla bastante bien esta movida. Aunque veo a uno que va flying por ahí, que la ha pillado todavía mejor que yo. ¿Y? ¡Ojo! Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Vale? Vamos a intentar pillar este. ¡Vale, perfecto! Joder, el bodyblock, tío. ¡Mustre mía, flying! ¡Vamos! Ahí. No es como Marcos, ¿eh? No llego, ¿eh? Paso por la derecha. Vamos, vamos, vamos. ¡Déjate que te ve por la espalda, por la espalda el martillo! ¡Por la espalda el martillo, reclub! ¡Reclub! ¡Ahhh, mierda! Si es que no haces caso, me pasé. Ya estaba subiendo, digo, voy a intentarlo subiendo. Martillo, 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 reclubar. Me cago en la cona, tío. Y encima era ya la final. Sí. Lamentable, men, lamentable. Muy triste, muy triste. Martillo, martillo, no haces caso, reclub. Haces lo que te sale de los huevos. Es que ya estaba muy para adelante. Y digo, venga, vamos a intentarlo. Ni para atrás, martillo. Para adelante como los de Alicante. Martillo, 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 martillo. Venga, vamos a por los martillos. Tengo complejo de Mario. Venga, pues martillos a muerte. No, es que como no pilles martillo estás fuera. O sea, ya te lo digo. Y al final del todo igual. Martillo que te den el culo y que te suba para arriba a la rampa. Como intentes correr cuesta arriba, F en el chat. Comes pantalla como un loco. Venga, a ver esta vez. Vamos a intentar pillar este de aquí en vez del otro de allí. Vamos, 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 vamos. Ojo, Marcos, ¿eh? Y Pedro. Que van ahí, van flying. Me cago en el bodyblock de mierda. ¡Ay, el body! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Sigo sin creérmelo todavía. No me lo creo, voy a tener que ir de normal porque me han pegado ya 700 veces. Madre mía, ya ha entrado ya uno. Ha entrado Marcos y yo. Voy a tener que hacer, voy a tener que hacer proecias aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver, papasito. Martillo, martillo. Ahí, ahora sí. 40 segundos. 40 segundos de sobra. Mira, martillo. ¡Pum! Ya está. Mira como hubiera subido antes de rápido. Sí. Fatal. Por ahí pruebas. Es que, si es que no me has hecho caso. Ya. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hace Pedro? No lo sé. Va para adelante, va para atrás. Yo creo que quiere intentar algo con ese martillo, ¿eh? 18. ¡Ay, Pedro, que no entras! Pedro. 12. Sí, sí, yo creo que Pedro entra, ¿eh? Sí. Pega bien el martillo. Ahí está. Ahí. Ahí está. Pedro ha subido, le ha sobrado segundos. Sí. 5 segundos y le han sobrado segundos. Ya, lo he visto. O sea, ha visto lo importante que es pillar el martillo. Sí. Si no lo pillas, olvídate. Olvídate, olvídate, papasito. Vale, igual. Aquí, esta es la que te decía que es la... El del murito. Por eso tienes que ir solo a muros. O sea, solo a martillos. Vale. Como piques a muros, estás filete, ¿de acuerdo? O sea, os lo advierto ya. Vale. Os vais a quedar filete. Como vayáis a algún muro, en plan de... Venga, a este le paso por encima. Este hay filete. No da tiempo a llegar. Martillo a muerte y ya está. Martillos. Buscad los martillos que os dan de cara y para adentro. Vamos, a ver. Se va a liar aquí una con el body, que verás. No pasa nada. Vale, ya he pillado uno. Voy a por el siguiente. ¡Opa! Qué hostia terrible me acabo de dar. Y... Vale, vamos a otro. Vamos al tercero. Vale. ¡Opa! Y esto hago así. Terrible golpiza. Si ahora hago así... Ah, no llego, no llego, no llego. Y ahora vamos a por el último. ¡Opa! Pues te voy a hacer una cosa. Ahí está. No, 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 que desde aquí no llego tú. Y dentro. Vale, yo voy para adentro también. ¡Opa! Bien, bien, chico. Falta Marcos y Pedro. Marcos, ¿está realizando la acción prohibida? Sí. Verás. Hay que se queda afuera. No se va a quedar afuera porque él tiene mucho tiempo, pero va a llegar Justiviris. Sí. Va a llegar Justiviris. Es un rebelde, ¿eh? Es un rebelde. Ya, ya, ya. Como le gusta. Claro. Esto si lo haces cuando es ronda final, está filete. Ya. O sea, porque tienes, me parece, cada ronda te quitan 10 segundos, si no me equivoco. Claro, va bajando el tiempo para que sea un poco más... Uy, se me cae el mando. 35 segundos y ahora creo que son 30 en la última, ¿eh? Claro. Para que sea un poco más complicadete. Eso es. ¿Se te ha caído el mando? Sí. Terrible, men. Se me cae hasta el mando ya. Muy triste, muy triste. Vale, pues ya sabéis. Ya verás Marcos aquí. A ver. Por no pillar el martillito de la derecha. Marcos, no pilles el martillito de la derecha. Es que yo juego con estrategia psicológica. Uno lo haga y lo hace. Tú no lo pilles. Bonito. Y lo pillará. Vamos a ver. Hasta la final, ¿no? Ya. Había tiempo. Sí, sí que había tiempo. Siempre ha habido tiempo. Vamos, yo cuando he estado jugando antes, había tiempo. Esto es final ya, ¿eh? Vale. Cuidadito aquí. Ahí va. Que me pego. Podí terrible que he comido. ¡Pum! Para el centro. Ahí estamos. Mis primeros cinco puntitos. A mí me ha dado la bolita esa. Me ha rozado. Frenemos, 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 frenemos. Rosalía, frena, por Dios. Frena que te vas. ¡No! Otra vez centrito. Otros cinco puntitos. Vamos a por los últimos. Frena, 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 frena. ¡Madre mía, qué mal! ¡Ostras, papá! Esta me ha dado demasiado alto. ¡Ojo! Pues he entrado. No llego. A ver. ¡Joder! ¡Qué mal! Puntos. Pues yo llevo tres. Por delante, Marcos, por delante. Deja que te golpee de cara. ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! Ah, pues no, no. No eran 30 segundos, es más. Sí, un minuto y pico. ¡Ay, que no frena el cocodrilo! Un minuto 30, vuelvo así. ¿Vale? Un minuto 30 y... 30, 40 segundos es. Sí. Ojo, cuidado, eh. Marcos, pasando por el medio sin hacerme ni puto caso. ¡Buah! No voy a llegar, eh. Me quedo fuera. ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! Ahí y una normal. Una de uno, una de uno. O sea, tira plancha al final del todo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí! ¡Una! ¡No! ¡Oh, tío, no me lo puedo creer! ¡Segundos, corre! ¡Corre! ¡Corre, rey, club! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Uf! Ya. Llegas hasta el segundo, eh. Llegas hasta el blanco, eh. Sí. ¡Madre mía, chaval! ¡Hostia! ¡Está por aquí! Ahí está. ¡Joder! Sí, sí, sí. Yo no digo que no puedas llegar. Yo digo que con el otro siempre llegas. Con el otro es auténtica potra. Has llegado el dorado de potra. Yo he pillado tres dorados solamente. Voy a probar a hacerlo sin necesidad de pillar ni un solo martillo. O sea, solamente saltando y haciendo plancha hacia el segundo. Joder puede, pero tarda más, ¿no? Sí, yo creo que sí se puede. Sí. O sea, hay que apurar el salto para llegar al blanco. Pero yo creo... ¿El blanco cuántos puntos eran? ¿Son dos o tres puntos? El de las flechitas rosas creo que son dos. Me parece. Creo, eh. No me hagas mucho caso. Voy a intentar hacerlo así. Si veo que voy muy apurado, pillo el martillo y fuera. Voy a intentar hacerlo directamente... ¿Vale? ¿Vale? Dos puntos son... Dos. Dos por ahí. ¡Hostias! Te voy a llevar contra el martillo. Desde el primero también llegas, Héctor. Desde aquí. ¡Ah, hombre, Pedro! Ah, que Pedro... Creo que me quiere enseñar algo, Pedro, eh. Mira, desde este llegas, eh. A ver, Pedro... ¿Dónde estás, Pedro? Y de sobra... ¿Te veo? ¡Hala! Te veo, te veo, te veo. Clasificadísimo. ¿Qué quiere hacer, Pedro? Desde el martillo del medio también se llega, eh. Me está vacilando, Pedro. Me está puto vacilando, Pedro, eh. ¡Hala! Vale, vamos a hacerlo así, que Pedro no me deja, eh. Desde el martillo del medio se puede, Héctor. Desde el martillo del medio. Desde los tres primeros, desde el del medio llegas también. He llegado tres veces seguidas. ¿Pero cómo? ¿Simplemente dejando que te pegue por la espalda o...? Dando un saltito. ¡Ojo! Es verdad. Se llega también, eh. Ni saltito ni hostias. Solamente dejas que te golpees por la espalda. Bueno, si te golpea bien... Ah, llegas directamente. Llegas de una. Cuidado. Se me lía, eh. Diez de quince. Nada, no se me lía. No se me lía, no se me lía. Joder, como freno en seco, colega. No se me lía, no se me lía porque voy al este. Ahí está. No sé si Pedro me quería enseñar algo. Me estaba agarrando para vacilarme. Porque me ha agarrado y se me ha puesto a bailar en la cara. Puede ser, eh. Yo creo que me estaba vacilando terriblemente, eh. Tiene pinta de vacile, sí. Yo no digo nada, pero sí que tiene pinta, sí. Marcos, yo creo que lo está intentando hacer sin pillar ningún martillo, eh. Sí. Sí, está pillando martillos. Pero no se le está dando muy allá. 33 segundos, Marcos. ¡Hala! Ojo, cuidado, eh. ¡Cómo vuelo! Once. Venga, una por el medio. Ups. Madre, hasta el infinito y más allá. Creo que Marcos, creo que Marcos está donet, eh. Como no se meta en el medio de una. Está donetísimo, eh. Sí. Pedro troll, eh. Pedro troll, eh. Pedro super troll. Pedro. Pedro me agarra. Oh, Marcos. Qué juego, Marcos. La madre que lo parió. Por no hacerme caso, eh. O sea, tú por llevarme la contra. A Marcos es que le gusta llevarme la contra. Es un rebelde. Es un rebelde. Eso no falla. Es un rebelde sin causa. Y Pedro agarrándome. Y Pedro agarrándome, que es lo peor de todo. Y yo pensando. Pedro me querrá enseñar algo. No, no. Pedro me estaba vacilando. O sea, se ha puesto a tocarme la trompetita. Y digo, pero... Digo, Pedro me está puto vacilando. Tú, 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 tú. Bravo, Pedro, ¿sabes? Como dice. Si no, para dar tiempo de sobra, ¿sabes? Cuidado, eh. Los tips de este juego están para algo, Marcos. Es un rebelde, si te lo he dicho. No quiere seguir los tips. No pilla. Es un rebelde. Sí. Que no pilla es un rebelde. Venga, el que palmen está francés. Cállate, cállate. Cállate, que igual, Pedro... Que me pongo nervioso. Agarrar ahora. Agárrale, Pedro. ¡Francés, franceses! Que sea francés. Un plan sin fisuras. ¡Oh! Vale. Busquemos el martillo. No, 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 no. Martillo, no. Qué cojones. Ah, mira, este de aquí estoy barrado de pirísimo. Ahí. ¡Ah! ¡Eh! ¡Adiós! Vale, he caído al lado de otro. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Pero bueno, Reclu! Hola, ¿qué tal? Miré la siguiente. Me quiere dejar... Ahí estamos. ¡Uy! Casi dejo que me enganches. ¡Vamos! ¡Hala! Y me devuelve para atrás. Venga ya. ¡Ah! ¡Se de un francés! ¡No! Todavía no. Todavía no soy francés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, cuidado! ¡Aquí está! Y a torce segundos. ¡Ahí está! ¡Ah! No soy francés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, eh! ¡Se ha ido! ¡A la verga, Lupe! ¡Ay, no llega! ¡Uh! Le ha metido el martillo directamente. ¿Por qué no llega? Este se ha quedado ahí Terrible Ojo, cuidado A las dos fuera Ojo, cuidado La rebeldía se paga totalmente Esto era cuando eras un rebelde con tus padres Y te caería terrible capón, ¿sabes? Claro, lo pagabas Te ibas como un anarquista ahí Pero luego te caía el capón mortífero Sí, no te librabas de eso Por muy rebelde que fueras El capón te lo comías Con patatas fritas Vale, vamos a ir a este primerito ¡Hasta el infinito! ¡Y más para allí! Hola Cuidado, reclú, que me acaba de hacer terrible Yo lo he hecho a posta Pues puede ser ¡Ay, vale! ¡Qué bien salcito ese! Vamos al centro Vamos a pillar este de aquí ¡Para adelante! Y ahora nada más que voy a ir para adelante ¡Fuck! No llego, ¿eh? No llego ni de vamos Ni de coña llego ya Sí, que sí, que sí Que sí que llegas Que no, que no Que mira dónde me he caído Nada, nada Vamos Olvídate, olvídate De mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Ay, papacito terrible! Terrible, terrible Terrible Terribilísima Vaya, por Dios ¿Has pillado los martillos rectos? Que lo he pillado Me ha mandado mal, ¿eh? El martillo ese no A mí líos no, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que menudo calorcete que hace hoy Ya te digo Va, va, va Estoy aquí con el ventilador Pero vamos Yo tengo el aire puesto a tope A mí poco me está haciendo A tope tampoco Pero lo tengo puesto a 25 grados Y aún así tengo calorcete Sí Tengo que poner a más Porque luego Luego vienen los resfriatos, ¿sabes? Ya Los resfriatos Resfriatos Vale, bien Oye, pues mira que bien tú, ¿eh? Ahí Te me pillaste de jaja Vale ¡Oh! Me pego contra la cola Vamos a ver Joder, qué mal, tío ¡Ojo! ¡Uy! Casi paso por ese Vamos, vamos, rey Muy mal, ¿eh? No pasa nada ¿Vale? Ahí ¡Vamos! ¡Uy, vamos! ¡Bum! ¡Bum! Va, dentro de una Doble martillo ¡Uf! Ahí estoy Pedro lo que... Esta vez sí ¡Ojo! Cuidado, Pedro, ¿eh? ¿Qué ha descubierto? Está en el de abajo En ese de ahí ¡Ah! Vamos a hacer algo... Estoy intentando timearle ¡Oh, cuidado, eh! Pasa que ese es complicadillo, ¿eh? No es complicado Es como todos Lo que pasa que hay que pillarle... El timing, sí O sea Realmente yo salto hacia el martillo Cuando el martillo está inclinado Hacia arriba Pasado del centro O sea, es decir Tú imagínate Mirando el martillo Como si giraran en el sentido Las agujas del reloj Yo salto cuando está A las dos Sí O sea, arriba a la derecha Arriba a la derecha Eso es Salto hacia él Cuando está arriba a la derecha Sí De hecho, si hubierais visto Mis tips de la escaladora Por cierto, Pedro ¿Has visto el vídeo que he subido? Al final Al final sí que lo pude subir Es que soy gilipollas Nah, nah, nah Ya Cuando salga alguna movida De estas de finales Haré Haré una recopilación De... Y los... ¿Y por dónde no hay que ir? ¿Los de TikTok ¿Qué haces? ¿Que los editas, Héctor? Los edito ¿Pero con el PC o...? Con el PC Con el PC Porque si no... Claro Horrible golpiza Bueno, bueno, bueno Que se me está liando, ¿eh? Se te está liando Luego me dices a mí, ¿eh? Nah, nah, nah Vamos, vamos Luego me dices a mí Ahí estamos Ahí va Qué hostia mala el martillaco Me falta uno nada más Por pillar No Y ahí estamos Pa' dentro Ay Dentro con Marcos A la vez Y Pedro, mira Tocando la trompetita Sí Vacilando, ¿eh? A ver El buen basile Claro, como Pedro sabe jugar a esto Que se te va la olla ¿Sabes? Sí Yo tengo que intentar aprender Cómo pillar los martillos Esos que van al revés Desde arriba Saltar de cara hacia él ¿Sabes? Sí Pues ahí creo que tienes que pillarlo Pues cuando estuviera a las ocho Digamos, ¿no? Las ocho Más o menos Sí Si pensamos lo del reloj Creo que serían las ocho Sí Sí, lo que pasa que Saltando hacia él O simplemente dejándome caer Yo creo que saltando, ¿eh? Es que si salto ya No sería a las ocho A lo mejor tengo que saltar a las seis Más que a las ocho Sí, claro Para intentar O sea, porque claro El salto Pierdo tiempo en el salto, ¿sabes? Sobre todo cuando estoy cayendo Sí Vamos a ver Voy a hacerlo con los del principio A ver si me sale Con los tres del principio Con los del principio se llega hasta el medio Se llega Yo he llegado tres veces antes Voy a intentarlo, ¿eh? Igual me ha salido de chorra, ¿eh? Pero... Voy a intentarlo yo también En esta ronda no deberíamos desglizarnos mucho Ya que... Sí Ya que es final, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Yo no llego ni de coña ¡Joder! Al de uno, nada No he llegado tampoco Me voy a mi martillo Déjate de... Déjate de leches Ay, que me tropiezo Al centro Es que se lo falla, ¿sabes? No Pero yo no me he metido en el centro Las cosas como son Ahí estamos ¡Mira, mira, mira cómo llego! ¡Mira cómo llego! ¿Ves? He llegado A no, de la arena al medio ¡Ah! ¡Pedro! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, guapo! ¡Mira, mira, mira cómo llego! ¡Vámonos! Venga, una más A ver si me sale ¡Mira, mira, mira, mira! ¡De cabeza, de cabeza! Ahí está Sí que llegas, ¿eh? Marcos Llegas y de sobrísima No te pongas nervioso, Marcos, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Ves cómo llegas? Sí, es verdad, sí Sí, es verdad, sí Lo que pasa es que es un poquito más complicado Hay que practicarlo Ah, Marcos ya clasificado Sí, sí Clasificate ¡Es tu cara, Héctor! O sea, yo he intentado dar los consejos Para que lleguéis al final Y subéis de mí Os le aconsejo Otro papacito, ¿eh? Coño, pero es mejor esa técnica, Héctor Tienes que practicarlo Tienes que practicarlo Hay que practicarlo todo, desde luego Sí Oh, mamá Estos se quedan fuera, pero vamos A la dios Sí, sí, sí Hasta luego, Lucas Sí Uy, tengo que mutearte del stream Ahí se agarra, espera, ¿eh? Joder, tengo un pollito atravesado Hostia Lo tengo atravesado Vale, creo que ya lo tengo todo, ¿eh? Mira, me faltan seis fragmentos para una corona Anda, que... ¿Temos todo? A ver Lo tengo todo Venga, pues vamos a squads ¿Os parece que vayamos a squads, chicos? Me parece estupendo Estupendo A mí me gustaría en rascafangos Hacer una movida que he visto por ahí a Keroro y demás Y he visto también a Animal Echo, creo hacerlo Y alguno más Que pegan ahí un brinco en un palo Suben por dos palos Bueno, bueno, yo flipé con esa mierda Tengo... Eso ya es net level Todo es practicarlo, tío Ya Sí O sea, no hay nada imposible en este juego Pero hay que practicarlo A mí al principio me parecía imposible pillar los martillos O sea, saltar en el filo del martillo Y ahora, o sea, prácticamente no feileo, ¿sabes? Ya Alguna vez fallo, evidentemente O sea, no soy... No soy un profesional, pero... Pero sí que... Sí que intento... ¡Fruteta! ¡La fruteta! ¡Hala! En toda la boca El puto Pedro que va flying Hasta que se ha comido ahí una ciruela Por... Por guarro y por... Y por ajeros Joder El bodybloss Cabrones, apartaos Quita, Pedro, quita Hay uno que me agarra Pero vamos Como si le fuera la vida en ello, tío ¡Vamos, ahí el Superman! Que me salió ¡Vamos, levanta, Rosalía! A ver si me sale a mí el Superman ¡Hop! ¡Hop! Sí, me ha salido, pero... Para colarme ¡Oh! 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 No me ha salido el doble salto Bueno, ahí estamos Hemos llegado primero igual ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¿Pedro? ¿Qué le ha pasado a Pedro? ¿Pedro dónde está? Se la ha liado Va por detrás de vosotros Y eso que iba a segundo Y vamos a ir Porque yo creo que estará practicando Estará practicando cosas ¡Oh, oh, oh! Sí, tiene pinta Tiene pinta que está haciendo movidas Haciendo prácticas A ver, Pedro ¿Qué está intentando? ¿Ponerse en el lado de fuera? Yo creo que eso no se puede O igual sí, eh Habría que comprobarlo, eh Sí Yo creo que tiene muro invisible Esa cosa Sí puede ser Yo creo que hay algunas que no, eh Porque, por ejemplo, en algunas partidas Sí que lo he visto ¿Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro, pedro, eh! ¡Uy! Ha intentado saltar sobre la... Oye, es día de prácticas Día de prácticas No, no se puede saltar sobre esa bola, eh Yo creo que no Es complicado Te deja patacroker, yo creo Igual sí se puede, pero es chungo Yo creo que no se puede Si te pega la bola es que te desestabiliza Te deja patacroker Ah, pero Pedro insiste No, es complicado así Tienes que pegar un bote terrible ¡Oh! ¡Uy! Casi A ver, dice La bola que va a dos kilómetros por hora en play Ni siquiera sale ¡Ah, que ni sale! ¡Joder! O sea, cuentan con más ventaja Los de play Ya, a ver A ver, se supone No, ojo, cuidado Porque, por ejemplo Hay algunas partidas Es que hay algunas cosas Que en una plataforma y en otras Están bugueadas Lo que tú no ves en una movida Lo ves en la otra El otro día Cuando Pedro estuvo probando la beta De la nueva temporada Por ejemplo Villa, que era uno de los que jugaba con él Él juega en Switch Y en Switch Él no veía un tubo que Pedro veía Y le decía Pero pilla ese tubo Y decía Que no veo ningún tubo Y les veía Y me partía el churro Vamos, que tienen que arreglar el juego Que no veo tubo Pero, pero, joder Si está delante de ti Que no veo un puto tubo Joder Denuncia a los creadores Venga, va Me escojona para ver Y vaya tela Joder Y ya le dijo Ostras, es que a lo mejor Hay movidas aquí Que no me salen a mí Y que vosotros estáis bien Defección Eso es Vámonos Venga ya Qué bueno soy Pillando este martillo Madre mía Qué bueno soy Casi comiéndome un plátano Terriblemente Mamá, que no hay este mapa Se me da Extremadamente bien Pillar ese martillo Hay veces que fraleo igualmente Ahí estamos Tutorial, tutorial Tutorial de cómo coger martillos Este año Vale, vale Bien, bien, chicos Mira este Como rueda Sí, bueno Los que van por el medio Son noobs O sea Sí No saben que si Le sale el palo Se van a comer Le palan toda la cara Pues como lo que está haciendo este Mírale Toma palazo Venga, para abajo El atrás del todo Es Reque de noob Está solo él, eh No hay nadie más O sea, probablemente Probablemente su equipo Le haya carreglado Otra vez por el medio Ahora está el amigo Diciéndole Pero no vayas por el medio Ni mal Y él Es Marcos Pues por mis santos huevos Que por el medio voy yo Hasta que no lo logre No paro O sea Ese tío va a ir por el medio Ah, bueno, ya Igual Ahora, ahora No, no Ha dicho que no, que no Le están pitando los oídos Que me chilláis Pues voy por el medio Se tiene que estar pitando todo No me lo puedo creer, tío Bueno, por lo menos lo ha esquivado Venga Vamos, vamos Por el medio Otro palo, otro palo Otro palo Otro palo Rápido, rápido Rápido No Efectivamente Dice Por ahí iría yo Lo sé, Marcos Por eso te digo Siempre hay que ir por el centro Marcos Siempre hay que ir por el medio De este mapa Marcos Tú acuérdate Siempre media Salte si los martillos O sea que Que me ponen atrás del toque Perracos A ver Venga, vamos por aquí Madre Voy flying, ¿eh? Sí Te veo Flying, flying O sea, he pillado Absolutamente todo Voy flying Esto va para TikTok, chicos Vamos 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 Para TikTok ¿Qué va? Para TikTok ¿Qué va? Joder Ultra flying, chicos La primera vez que me sale todo bien La primera Joder Sí, sí Me ha salido absolutamente todo O sea, todos los salto planchas Que se pueden dar Me han salido todos perfectos Eso va para el TikTok, chicos Ya le doy un clip de eso ¡No llego! ¡Uf! Un moderador Que se llama Marcos ¡Hala! Tengo otro moderador Que se llama Pedro Que está aquí jugando conmigo Joder con el body ¡Ojo! ¡Puchiki! Nah, casi te caes Envidia sana ¿Qué pasa, Puchiki? Por cierto, Puchiki ¡Joder! ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Terrible Terrible, terrible ¿Qué me está ocurriendo? Mira, plancha sobre el segundo Ahí Y plancha sobre el segundo ¡Puchiki! Cuando la vayas a tocar Cuando vayas Se ha frenado Pero si es que se ha frenado Vale, vale Tú tranquilo, tú tranquilo A ver Plancha sobre el segundo Este Eso es Y ahora ¡Puchiki! Ahí Y al final ¡Eso es! ¡Bien jugado! Puchiki el otro día Cuando subí el video TikTok de Lava ¡Ay! Alguien me mencionó ¡Ojo! Cuidado Dice Esa skin que lleva tu amigo Dice Es una skin Dice De esa súper Súper épica Que no se puede conseguir En ningún lado Y tal Y le digo Ya, ya Es que es Puchiki ¿Sabes? Y Puchiki es la puta ama ¿Cuál llevaba Puchiki? La skin del dragón rosa ¡Ah! Sí, sí, sí Solamente se pudo conseguir Durante un tiempo limitado Haciendo una serie de retos Y demás Sí, sí, sí Loquísima con esas skins ¿Sabes? Ya Sí, me escribieron en el TikTok Y uno de los comentarios Vamos No ha habido muchos comentarios Habrá habido como 10 O bueno Algunos menos O 7 comentarios Así Y en uno de ellos Me mencionaban a Puchiki Aquí nada más Puchiki ¿Qué pasa ahora, chicos? Sí, sí La bajadora montaña Madre mía Madre mía Se me cruzan los cables Se le va la olla Totalmente Vale Aquí siempre empezamos Yendo hacia la derecha, chicos Truquito Si vamos hacia la izquierda Probablemente palmemos muy fuerte Agarro a alguien Si ves que se quedan atrás O sea, o que vaya uno muy adelante Agarramos Ojo, Puchiki Besito, guapa ¿Qué estás? A ver, ¿qué dices? ¿Me tengo que ir? ¿Me tengo que ir? Espérate un segundo, Puchiki Que no puedo leer Y concentrarme en la mierda esta ¡No! Me están agarrando, tío Sí Uno delante Me cago en la cona Vamos, mira Pedro ha pillado ahí Flying, ¿eh? Sí Va toda hostia Ay, ay, qué hostia No Mierda, estoy en el suelo Estoy en el suelo ¡Vamos, Pedro! Ahí está Puto amo Juego de equipo Vámonos Vámonos Carrito, carrito Al bebé de mi amiga ¿Cómo? A ver Tengo que ir al bebé de mi amiga Tienes que ir a donde O sea, me imagino A ver A verlo, será Solo pasa a saludar Un besito, Puchiki Un besito, guapa Se te quiere mucho ¡Vamos! I am the soul That is the proxy The bounty Blacks clouds In isolation I am reclaimer Of my name Lord and flames I have been blessed My family crushes A demon of death ¡Gracias!